Hola, hola mis amigas, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, hoy pretendo hacerles un pequeño vlog, a ver si se puede, pero antes de salir de casa quería enseñarles lo que estoy usando. Es un outfit sencillo, simple, es una blusita de leopardo con un jeans. Y como les digo, quiero ir al mall a ver qué tal si encuentro el perfumito de libre agua de tocador, un estreno que acaba de salir este año, y pues así me quiero ir, chicas. Tengo un jeans con una rotura aquí, y tengo unos guarachitos así bien sencillos. Todavía estoy hoy en mi casa, pero vamos a ver si se puede hacer este vlog. Y lo estoy acompañando con esta bolsita, la pochette de Louis Vuitton. Y pues bueno, chicas, este es mi outfit para hoy. Voy a ver si les puedo enseñar el maquillaje por aquí. Y a ver, ahí está, chicas, sencillo, nada fuerte. Bueno, creo que no me están viendo. Los labios son cafecitos, y nada, pestañas pintadas, el pelo un poquito loco. Hoy lo traté con la plancha con rolitos, pero me quedó bastante alocado de aquí, y me lo agarré con un brochito. Entonces, mis amigas, pues ahorita nos vemos en un momento cuando ya llegue al centro comercial, ¿ok? Bueno, hemos llegado aquí, mis amigas, al centro comercial, pero me vine de pasadita, porque tenemos por aquí también un TG Maxx y una tienda de Nostrom Rack, al cual quiero llegar antes de ir al centro comercial. Entonces, aquí estoy en el carro ahora, y pues ahorita me voy a bajar. Voy a ver si les puedo enseñar por acá, yo no sé para dónde mirar. Miren, ahí atrás, no sé si van a poder mirar, pero eso de ahí es la tienda de TG Maxx. Entonces, estoy estacionada entre el medio de las dos. Y para este lado, allá, lo grisecito que ven ahí, acá arriba, a ver, ¿para dónde es? Ahí arriba, chicas, ando para otro lado. Pero bueno, es Nostrom Rack, ¿ok? Es la tienda parecida a Nostrom, pero es en, pues es la más económica, ¿no? Como si fuera un Nostrom más económico. Y pues ahora nos vamos a bajar, chicas. Voy a ver si les puedo grabar tantito ahí adentro. Y de aquí nos brincamos a lo que es, si no me equivoco, Dealers. Porque en este centro comercial, está al cruzar la calle de aquí, no hay a Macy's, está cerrado. Entonces, pues ahora voy a tomar mi mascarita y me la voy a poner. Porque, pues, necesitamos usar mascarilla para entrar a las tiendas. Miren, les enseño mis aretitos. Estos me los envió una chica a la cual, ah, le compré un perfumito. Me los envió de regalito y me encantaron con la GG de Gucci o de Guess, no sé de qué. Pero, pues, se los quería enseñar porque ahorita en casa, pues, no le podía enseñar bien el maquillaje. Aquí se me ven, ah, no sé, como, estoy usando un filtro para las que me preguntan, que dicen que tengo muy bonita piel. Chicas, no tengo tan bonita piel. Uso filtros que te aclaran. No son filtros que te cambian, pero sí te aclaran lo que es la piel y se ve más bonita. Pero, en realidad, pues, no, tampoco no tengo fea piel, pero no la tengo perfecta así como la ven, ¿ok? Entonces, ya, me voy a bajar y les grabo un poquito ahí adentro, ¿ok? Nos vemos ahorita. Miren, chicas, aquí viene a echar una mirujeada y me voy encontrando con un perfumito que me llama la atención de escada, de escada del sol, vamos a ver cuánto está. Creo que es el de 50 y este está por 29.99, no sé cómo vean el precio. Hay varios, aquí está otro de, a ver, ¿de qué es este? 19.99. Uy, no sé, no sé de qué casa sea. Beautiful Belle, miren, este también me llama la atención. Este está por 49.99. Y es de, a ver si se ve, 50 mililitros. A ver. Red Door, Modern Muse, The Juicy Couture. ¿Quieren ver cuánto está este? 29.99. A ver este de por aquí. 29.99, pero es el grande, de 100 mililitros. Miren, aquí está un Fantasy Midnight. ¿Será que es el reformulado o no? 19.99, hay dos, allá atrás está otro. Uy, miren lo que está por aquí. Ahora Sensuel de 30 mililitros. ¿Cuánto está este perfumito? Ay, el precio. Wow, está por 49.99. No se lo pueden ver, pero sí está carito. Me parece carito para ser de 30 mililitros. Está este de Marc Jacobs. Es una edición especial, si no me equivoco, por 50 de 75. Miren este ahora. Este ahora es un set. Y está, es de 50 y está por 54.99. Y viene con un Body Lotion. Está bien. Y allá atrás está uno de la Coast. Uno verde de 125. Déjenme mover esto por aquí. No sé si me van a oír bien porque traigo la mascarilla. A ver. Aquí lo tengo dando vueltas. 36.99, pero no lo conozco. Está un décadas allá atrás. Aquí tenemos Oscar de la Renta. Un Guess. Disculpen que no lo estoy pasando todos así. Este no le puedo ver el precio. Debe estar como en 20. Está el Woman de Ketlin Klein por 29.99. Miren. Y es el de 100 mililitros. Y aquí tenemos miniaturas. Miren qué bonitas estas. Uy. 14.99. Están bonitas, ¿verdad? Y miren lo que tenemos por aquí. Un Goldea de Romance Night. Creo que este nos lo sacó nuestra amiga Francis. Está por 34.99 de 30 mililitros. Tenemos body sprays por aquí. Todos estos. Y aquí tenemos unos cuantos set. Uy. Acabo de ver un set de miniaturas. Que me interesó. Miren qué bonito, chicas. Pero está caro. Fíjense que todos estos perfumes los tengo yo en la colección grande. 50 dólares. ¿Qué les parecen estas miniaturas de Kenzo? Dicen que son a colección de miniaturas Travel Exclusive. Qué bonitas están. Pero no creo que me las vaya a llevar el día de hoy. Está un set de Sarah Jessica Parker. Y este debe estar por 24.99. Ya me los conozco. Estos precios. Este lo conocen de Inclane. A ver este cuánto está. Ahí está. 19.99. Está bien el precio. Uno de Versace. Por 39.99. Ahí pueden ver cuál es. Y miran este de Moon Black. Lady Emblem. Nunca lo había visto aquí. 50 dólares. A ver qué trae. Trae el perfume. Trae crema corporal. En 100 mililitros. A ver. Aquí está otro del que les enseñé. Que estaba. Que estaba por allá. En botella. 64.99. Está en set. ¿Qué más tenemos interesante? A ver. ¿Qué es esto de por aquí? O esto se me hace que son labiales. No deberían de estar aquí. Sí. Creo que sí. Uy. Miren este. De Versace. Parecieran miniaturas. Pero es el Yellow Diamond. Si no me equivoco. Sí. Ese mero es. Por 50. Oh. Miren. Aquí está. Steel de Jennifer Lopez. El set. Con shower y crema. Por 34.99. Pues es todo lo que hay. Miren este de fila. Nunca lo había visto tampoco. Disculpen chicas. Que me había quedado sin memoria. Y tuve que borrar algunas cosas. Pero por aquí se me pasó a enseñarles este set. Miren qué bonito. Es otro set de Aura de Müller. Como saben este perfume lo están descontinuando. Está por 60. A mi parecer pues no me gusta tanto. Pero para todas aquellas chicas que lo disfrutan. Aquí en TG Maxx ya vieron que hay varios. Hay varios. Está este y el otro que les enseñé por allá. Este es el de 50 mililitros. Entonces para las chicas que les gusta esta fragancia. Aquí tenemos parte de maquillaje. Bastante maquillaje. Y bueno, creo que en los perfumes sí que es todo. No sé si se me pasó a enseñarles algo. Seguramente que sí. Siempre se me pasa. Miren este Fresh Cream. Where Kashmir. Era el otro que yo estaba buscando. Yo me había encontrado uno en March. Este está por $29.99. Y trae dos perfumitos. Quizás este también debe oler muy muy bonito. Pero bueno. Aquí está el otro set que les digo. Miren. Entonces. Y está este ahora también sensuel. Que he oído que huele bonito. Pero no creo que lo vaya a comprar. Esas miniaturas me quisiera llevar. Sí que están lindas. Pero hoy no chicas. Hoy no me las voy a llevar. A ver si me vuelvo a encontrar con ellas. Bueno. Ahorita nos vemos más allá en el centro comercial. ¿Ok? Ya me salí de Tijimac. Chicas. No me traje nada. Entonces me porté bien. Solamente venía a chismear un poquito. A ver lo que había. Y voy caminando a la tienda de Nordstrom. A ver si les puedo voltear la cámara para que vean. Cámara para que vean. Ya estamos acá afuera chicas. Voy a ver si me encuentro algo. Algo interesante. Pero les quería mostrar así como se ve. Mi querido Arizona. Creo que se está viendo oscuro. Hay bastante sol afuera. Y pues este es el shopping center. Donde ando por ahora. Y como ven. Aquí en Arizona. Hay muchos, muchos mezquites. Y el calor ya empieza a apretar bastante. Mis chicas. Si es que voy a entrar. Antes de que me muera de calor. Y ya veo que hay por ahí. Si no nos vemos ahorita en el centro comercial. Ok. Bueno miren. No hay muchos perfumes. Pero para las chicas que están buscando Decadence de Marc Jacob. Adivinen que. Tienen varios sets aquí en Nordstrom Rack. Por si a ustedes les interesa. Ahí está el perfume. El de 100 mililitros. Con su crema. Y están por $79.97. Aquí tienen. Uno, dos, tres. Cuatro sets. Así es que. Ya saben. A las que los andan buscando. Se los abrí para que lo pudieran ver. Y pues en realidad. Como les digo. Tienen muy, muy poquitos perfumes. Miren. Aquí hasta. Andan hasta los zapatos. Que no deben de andar aquí. Ahí está. Este set de Guess. Que siempre lo tienen por aquí. Que es Seductive. Está este de hombre. Black Day. Kenneth Cole. Y aquí está otro. Y pues este. A ver. ¿Cuánto está? Por si les interesa. Está en $39.97. Y prácticamente. Lo que tienen. Está por aquí. Y es muy, muy poquito. Miren. Están estos. Que ya se los había mostrado anteriormente. Y creo que este estaba por $47.97. Encanto Shine. De la casa de Salvador Ferragamo. Y Encanto Charms. Creo que este también estaba un poquito más económico. $19.97. Este lo compré yo la vez pasada que vine. Y bueno. A ver. Está también por aquí. Ah. Unas miniaturas. Miren. Se las quería enseñar. Estas también las hemos encontrado en Marshals. Están por $19.97. Y esta de por aquí. Que me pareció muy mona. Miren qué linda. De Burberry. Y este está por $18.97. Porque viene también con el Deacon. El Deacon creo que es de 10 mililitros. Si no me equivoco. Pero bueno. Es lo que hay chicas. No hay mucho como ven. Chicas. Por fin llegué aquí al centro comercial. Tengo que ir a Ulta. Y tengo que ir a Dealer's. A ver dónde encuentro el perfumito de libre de YSL. Tengo un calorón amigas. Que ustedes no se imaginan. Ahorita les dije que estaba a 80 grados Fahrenheit. Y en realidad está a 90. Tengo mucha sed. No me traje agua. Y pues ya. Aquí llegué. Me estacioné. Me voy a bajar ahora. Y como ven. No sé si puedan ver por ahí. Tengo todo rojo. Lo que es el cuello. Acá en el pecho. Porque siempre que me da el calor. Se me empieza a poner la piel bien roja. Y pues nada. Mis amigas. Hace bastante calor. Y ni modo. Así es Arizona. Apenas empezamos lo que es la primavera. Imagínense. En pleno verano. Aquí tenemos hasta 115, 116 grados de temperatura. En Fahrenheit. Estoy hablando. Ok. Parece que aquí nos están horneando. Porque parece literalmente que estamos en un horno. Siento como que sale el sol y se va por la luz. Pero bueno chicas. Ya me voy a bajar. Voy a ver si encuentro lo que estoy buscando. Y se los grabo. Ok. Y nos vemos ahorita allá adentro. Ya con el aire acondicionado. Chicas fallamos. No hay el perfume que ando buscando. Estaba probando este de Dawan para hombre. Y huele bonito. Este fue el que yo le compré a mi esposo para su cumpleaños en este mes. Pero este tenía la tentación de probarlo. Huele bien pero no me impactó. Pero a lo mejor más adelante huele masculino. Y pues el libre EDT me dicen los muchachos que no ha llegado. Acá solamente tienen el EDP. Ese es el EDP. Y acá donde están los libres. Solamente tienen libre Intense y libre EDP. Entonces por ahora aquí a Ulta. Por lo menos entiendan no ha llegado. Y aquí están los Aqua de Yoya. Miren ahí están las estrellas de Mugler. Ahí está Alien Agua de Tocador. Y bueno mis chicas. Pues no, no hay. Creo que vamos a tener que ir a Macy's. A ver si por allá lo hay. Aquí está la edición especial de Carolina Herrera. Había unos sets enfrente que se me hicieron muy bonitos. Que me interesaron. Vamos a ver. Les tapé sin querer. No sé si lograron ver. Pero miren. Qué bonitos. Ese de que está por ahí me llama la atención de Jimmy Choo. Tablacopio. Ese creo que está en 90. Y trae de regalo esa bolsa. Y luego están estos de por aquí. Este Perfect de Marc Jacobs. Y estos también de Marc Jacobs. Están muy bonitos. Voy a ver si hay algún otro descuento con esos sets. Preguntar. Y si no se me antoja. Este de por aquí. Que no lo tengo. Pero huele muy rico. Ahí están las bolsas que están de regalo. Les dije Macy's. Pero en realidad es Dillard's. El Macy's de este centro comercial está cerrado. Entonces vamos a ver si encontramos aquí libre agua de tocador. Estamos en la búsqueda. Pero creo que por aquí no ha llegado. Solamente a lo mejor en línea lo puedo encontrar. Porque ya he visto algunas compañeras que lo tienen. Entonces déjenme pregunto. Y les aviso. Aquí llegamos donde se supone que tendría que estar. Y no lo veo. Aquí abajo tenemos libre agua de perfume normal. Agua de perfume intenso. Uuuh, ahí está chicas. Miren. Libre agua de tocador. Ese es el que quiero. Este es el que quiero probar. Hello. Sí, ¿puedo probar el nuevo libre? ¿Te da té? Uh-huh. I was looking for the Nulta. And they don't have it over there. Oh, really? Yeah. Okay, this is the release. It's a new release, right? Uh-huh. And then I have the Ntans, too. Yeah, I have the Ntans and I have the ADP. Oh, okay. So, it's good. It's very good. I love libre. Yeah, it's very good. So, what size do you have? Well, I have two sizes. Your best deal is to buy the set. The set? Ah, you had the set already? Uh-huh. All right. I have one that is this size. And then you have this whole. Oh, so nice. And that one is, let me see if I'll find that. Oh, but this one is intense. Okay. Okay. Yes. Well, let me see if they have. They have the baby. Okay, they're coming with this one. Right. And let me see how much this is for you. That one is the ADT? Yes. Okay. This is 132. 132? Uh-huh. That's the size of the purple. Okay. And then you get this first. Okay. I think soon I'm gonna get it. I'm gonna buy it. Okay. You want to buy it now? Uh, yes. Okay. Okay. It's a good buy. It's a very good buy. Yes, I love the smell. Yeah, it's very good. It's fresh. Yeah. I don't know any other candy. Um, no. Just sit. Chicas, ¿qué creen? La señora me vendió el agua de perfume. Se equivocó. Se me hizo raro que lo tuvieran ya tan pronto en set. Y cuando ya se lo había pagado, me fijé y pues es el agua de perfume, chicas. Entonces, como yo le pagué en cash, ahora me dice que no me puede regresar ahí en cash, que tengo que ir a la parte de arriba y entonces comprar el agua de tocador. Entonces, creo que hasta me dio otro a tratar, no ese mismo. Eh, lo voy a tener que comprar a ciegas prácticamente y ya después tratarlo en casa a ver si me gusta. Yo digo que sí me va a gustar, pero sí lo quería probar aquí en tienda. Entonces, chicas, pues voy a la parte de arriba. Aquí voy a agarrar las escaleras y voy a regresar este. Fíjense, si no me fijo, déjenme ver para abajo para no caerme. Si no me fijo, mis amigas, que la señora me vendió el agua de perfume, me lo llevo a casa y hasta que no llegue por allá no me doy cuenta. Miren la tienda. Ahora estamos en dealers y aquí Yesenia haciendo de las suyas, pero no fue mi culpa, eh. Fue la señora que se equivocó al venderme el agua de perfume. Entonces, ya ahorita la voy a regresar para entonces sí comprar el que era. Yo muy emocionada porque ya traía un set de esta fragancia. Déjenme buscar customer service para ver dónde lo regreso. ¿Lo ven por aquí en algún lado? No lo veo, chicas. Entonces, déjenme mirar, ¿ok? Y ahorita que compré el otro se los muestro. Miren estos perfumitos de Givenchy. Ya les cuento que ahora sí compré el correcto. Ya regresé. Pero aquí tenemos organza, tenemos isiatis y tenemos Amarish Haute Couture. Isiatis le gusta mucho a María. Ahorita lo voy a tratar, le voy a decir a la señora que me lo enseñe. Solamente les voy a dar una vueltecita porque tienen algunos sets muy bonitos. Miren, para ahora, para el Día de las Mamis. Tienen My Way. Tienen la Interdit, agua de perfume. Tienen Irresistible de Givenchy. Tienen de George Armani. Y este es otro de Armani. Y Kenzo, que no puede faltar. Yo quiero probar ahorita el perfume de Isiatis de Givenchy. Este también, este también lo quisiera probar. Este ya lo tengo. Los de Viva la Juicy. Acá están, de Juicy Couture. Y miren, aquí está el nuevo de Versace. También ya lo probé. Huele bonito. Ahí está la botella, miren qué bonito. Está por 115 el de 3 onzas. Y pues son los sets que tienen, mis amigas. Solamente les quería dar una vueltecita por aquí, por dealers, antes de irme. Ahorita me voy a comprar un agua fresca, una limonada, porque tengo, tengo mucha sed, mis amigas, como les dije en el carro. Miren este también, qué bonito. Este también me llama la atención. 124 está bien, porque trae el perfume de 100 mililitros y también el de una onza, como para viaje. Y aquí está el Jimmy Choo Fever. Todos estos sets están bonitos para regalarle a mamá, ahora el Día de las Mamis. Entonces, miren, aquí está la nueva versión de Aqua de Yoya, el que tiene el tapón más grueso. Miren, este viene con su cremita, con su Dican para llevar de viaje. Y pues, chicas, aquí está otra vez libre. Libre que me había llevado el que no era, y tenía que haber sido ese. Pero bueno, le voy a preguntar a la señora que me enseñe aquel perfume, los de Flower Bond. Acá están. Muy alusada y muy bonita la muchacha. Déjenme darles otra vueltecita por acá, los Celta Flower Bond. Están bonitos. Y aquí están los Chains de Chanel. Casi no tienen, como ven, lo que es el perfume tester para que uno no esté agarrando ni probando sola. Si se fijan, todo esto aquí en Dealers no lo tienen puesto. Allá en Ulta sí los tienen y tienen los papelitos también. Pero aquí no, mis amigas. Miren estos, chicas, qué bonitos. Miren qué preciosos. Aquí está mi amado Nova. Este yo lo compré en Nostrum. Me costó 92 dólares. No sé cuánto costará aquí. No le veo el precio. No quiero menearle mucho. Aquí está Alien. También con su Dical, muy hermoso. Y Angel, que no puede faltar. Estos setes están preciosos. Creo que son de 50 mililitros. O de 30, yo creo. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Oscar de la Renta. Más de Jimmy Choo. Más de Jimmy Choo. Este que salió en mi video, que ya no lo soporto. Y miren lo que está por aquí. De MAC. Estos también tengo la tentación de probarlos. A lo mejor ahorita también le pido a la señora que me deje probarlos. Zona Karan. Y las zapatillas que no pueden faltar. Miren esta. Miren esta chiquitina con su mami, qué bonita. Lástima que la fragancia no dura mucho. Este 212. Y aquí está otro del mismo. Gucci. Miren qué bonito. Otro de Gucci. Y Gucci Bloom Profumo de Fiore. Este oído decir a nuestra amiga Gaby que huele bonito. Y a ver, qué más por aquí. Kelvin Klein. Kelvin Klein. Eternity Summer. Y los CK Eternity, que me gusta a mí. Y bueno, yo creo que ya. Voy a mirar eso que les digo. Estos son los que son más nuevos, chicas. Miren. El Dylan Porfem. El turqués. Este de Jimmy Shum. El nova que ya lo tengo. Coming soon. Mira, por aquí no les ha llegado el de MyCodeCourse. Y este nuevo de K-Space. No sabía. Y miren estos de por ahí. Este tengo el Valentino. Y estos dos no los tengo. Bueno, chicas. Nos vemos ahorita en un ratito. Mis amigas, pues ahora sí ya vamos a despedir el vlog. Yo ya estoy en mi carro. Llegué por aquí. Les dije que iba a pasar por una limonada que me estaba muriendo de sed. Y pasé a Charlize. No sé si conocen ustedes Charlize. Les voy a enseñar la limonada que agarré. Hoy voy a pecar un poquito porque pues esta sí tiene dulce, mis amigas. Es una limonada de fresa. Por ahí tienen de Burberry y de Durazno, si no me equivoco. Y están bien ricas. Para el calor que está haciendo, esto refresca bastante. Y pues al fin, chicas. Sí encontré libre agua de tocador al final de todo. Después de todo esto, dicea que me vendieron el mal. Que lo tuve que ir a cambiar. Y al final también les cuento que no pude tratarlo. La señora me había dado otro perfume que no era ese. Y yo ahí enamorada. No sé ni cuál me dio. Yo creo que era el libre agua de perfume. Porque a mí me encanta de todas maneras. Y pues como era tan parecido, no dudé de que fuera el que me había dado. Pero al final me dijo que no tenían tester para que me lo diera. Así es que lo tuve que comprar a ciegas. Y aquí está, mis chicas. No sé si me voy a aguantar abrirlo para un unboxing o lo abra antes. Porque de verdad que se me cuecen las habas por abrirlo, mis amigas. Así es que pues nada. Yo ya voy a despedir el vlog. Se hizo bastante largo. Así es que muchas gracias por haberlo visto. También les digo que si les gustan este tipo de videos. Pues de vez en cuando podemos estarlo haciendo, ¿verdad? La cámara está para acá y yo miro para allá. Pero bueno, chicas. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Les mando un besote, un abrazo. Y pues nosotros, como les digo siempre, nos vemos en un siguiente video. Bye.